Como parte de las acciones conjuntas que llevan a cabo la Procuraduría General de Justicia del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública para hacer frente a las diversas expresiones criminales, se logró la detención de seis personas, presuntas integrantes de una organización delincuencial que operaba en los estados de Guanajuato y Michoacán. Esa detención permitió encontrar evidencias que los relacionan con una organización delincuencial probable y responsable de cometer secuestros y extorsiones en ambas entidades, donde además de exigir fuertes cantidades de dinero a los agraviados, se apoderaban de bienes que ordenaban fueran escriturados a otras personas. Los primeros detenidos en la colonia Ampliación Las Margaritas son Juan Eusebio X, así como quienes dijeron llamarse Suleiman N. y Tadeo N., de 28, 25 y 38 años de edad, respectivamente. Más tarde, en la colonia Las Flores fueron detenidos Luis Alberto N., de 23 años, Omar Tirso N., de 32 años y un joven de 17 años de edad. Una vez que se encontraron evidencias que hacen presumir que las personas requeridas tenían relación entre sí y formaban parte de una organización delincuencial, se dio vista a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, ante la cual fueron puestas a disposición de cinco personas adultas, en tanto que el menor de edad será remitido a un juzgado especializado en justicia integral para adolescentes. Con información de Sergio Guerrero, Informa, Cuasar TV.